Belinda no quiso darle un hijo a Cristian Nodal y la prueba de eso quedó grabado en video. Mi amor, Tomo no quiere que te embarace. Pues sí, pero todavía no. Tontita. Parece que la polémica entre Belinda y Nodal no termina. Y es que ahora, Internet está reviviendo varios fragmentos en video de la relación de estos dos cantantes. Primero, niñas, ¿verdad que necesitamos un anillo de compromiso? Si no, ¿cómo vamos a llegar a mi casa así, con mis papás? Hay que hacer las cosas bien. El clip fue sacado de una transmisión en vivo que Belinda y Cristian Nodal realizaron antes de comprometerse. El video generó que muchas personas en Internet acusen al cantante del regional mexicano de querer un hijo a la fuerza, ya que a los tres meses de su separación amorosa, Cristian Nodal comenzó una relación con la cantante argentina, Casu, y a menos de un año de su noviazgo, ambos anunciaron que esperaban un bebé. Cristian Nodal y Belinda estuvieron juntos casi tres años y se dice que tenían planes de...